¿Cuál le vas a tomar? No, pero tú, tú, sí, no. Tú es profesional, ¿no? Sí, sí. Pero está en buena salud, ¿no? No, no, ¿eh? Acá tenés que poner la bonita. Pero, pará, poné las pilas. Poné las pilas. Ah, ¿tienes pilas? Claro. Ah, no le pusiste las pilas. Poné las pilas, ¿verdad? Ah, tenés que poner las pilas, huevón. Ah, pero ¿dónde tenés las pilas? Ahí están y entonces tenés las pilas. No, no están acá en las pilas. ¿Cómo es que no en esas pilas? No, ahí la tenés. No, no, eso no. No, no, eso no. No, si mirá lo que tenés acá, tenés la pilera. No, si mirá lo que tenés acá, tenés la pilera. No tenés pila acá, huevón. ¿Viste? ¿Cómo que no son las pilas? Yo creo que... ¿Se la sacaron? No, no, sí, me la sacaron a nadie. Bueno, y... ¿Y qué pilas es? Estas son las... Las chiquitas, sí. Doblea. ¿Esta? ¿Esta la tienes? No, esta es... ¿No tenés pila? Yo tengo una foto para sacarla a ustedes. Ah, esa mierda. Y tienen tubo. Y vos las conocés a Pache, eh. No, a las chicas las conocí. No, a la madrugada. ¿Y? ¿Leás? Dos. Dos, leás. Dos, leás. Cuatro necesito. Cuatro. Sí. Sí. Se maneja esto. Sí, vamos diciendo, ¿vale? Sí. 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 ¿Y qué te vas a tirar dormir ahí en la entrada? Sí. Sí. ¿Qué vas a hacer vos? Sí. ¿Hasta la caramilla tenés? Sí. Para adentro. Pues... No, pero para mí no te da mucho. No, no. No, no. Para adentro. Y yo, un señor caminando. Sí. Sí. Yo me he dado un campesillo. ¿Te vas acá con él? No, pues sí. No, pues sí. No, me gusta. No, es una buena experiencia, pero... ¿Cuántos gramos aquí para la ruta? 20 gramos, ¿no? Sí. Sí. Sí, 20 gramos. Sí. Ah, no. Pues no es para mañana temprano. Ah, es muy lindo. Ah, buena gente. Sí, la tengo medio cerca, ¿no? ¿Hm? Medio cerca. Te saludo. Sí. ¿Es solo él o tiene amigos? Él. Pero... Sí. Sí. Se dice mujer. No, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.